El mandatario informó este miércoles que los trabajos en el puerto Cabo Rojo hablan con un nivel de ejecución del 25% y anunció que el próximo 18 de diciembre el puerto recibirá su primer crucero de la compañía Royal Caribbean con aproximadamente 3.000 cruceristas. El día 18 de diciembre llegue el primer crucero a Pedernales y a la región sur de la República Dominicana en toda su historia. El día 18 de diciembre estaremos aquí recibiendo a un crucero de la compañía Royal Caribbean con aproximadamente 3.000 turistas o cruceristas como le llaman. En el encuentro que inició pasadas las 11 de la mañana participaron diferentes autoridades que están involucradas en los proyectos de desarrollo turístico de Pedernales además de inversionistas y la empresa constructora del puerto Cabo Rojo. Pedernales va a cambiar en 5 años, va a cambiar radicalmente, en 10 estará irreconocible por el desarrollo que va a tener y en 20 años va a ser un ejemplo del desarrollo que se va a tratar en todas las cátedras de desarrollo económico y turístico de las universidades de la República. Hay unas 1.700 habitaciones como ya el presidente mencionó que estarán listas entre finales del 2024 y el 2025. Pero el proyecto en su totalidad establece más de 10.000 habitaciones en todavía lo que sería una primera etapa y la inversión total estimada es de unos 2.200 millones de dólares. De igual modo destacaron que las estimaciones iniciales de este proyecto generará alrededor de 9.000 empleos directos e indirectos y su inversión global superará los 2.200 millones de dólares. Mediante la rueda de prensa realizada al culminar la reunión con los principales actores en pro del desarrollo de Pedernales, el jefe de Estado se refirió al cierre de la frontera por Dajabón, el cual según dijo realizó por dos objetivos importantes, por lo que se evaluaría su reapertura. Se cerró por dos objetivos fundamentales y esos objetivos están en proceso de cumplirse y vamos a evaluar al final del día si podemos abrirla de nuevo. Lo más importante es que tienen que cumplirse los tratados internacionales sobre el manejo de las aguas fronterizas y segundo también, nosotros completar ya y haber terminado la operación de captura de los responsables de esa tragedia y dar un mensaje, nosotros lo estamos dando, de que van a tener resultados drásticos los que incumbran en ese punto de vista. El proyecto Cabo Rojo tiene diferentes etapas e inicialmente contará con unas 1.700 habitaciones que estarán listas entre finales de 2024 y 2025. Para The Último Minuto, Diana Carreras.